Mis Fat Racers, ¿cómo estamos? Yo soy Franz y les voy a hacer un vídeo complementando lo que dije sobre MG. Lo que opinaba de MG, que ahora tengo todavía una opinión más positiva. Porque ya era positiva a medias, dije son buenos autos y puede ser una opción confiable. Solamente dije que a la marca le falta en México como que aterrizar los tres pequeños detalles que hay por ahí, pero la marca va muy bien. Y también lo único que sí aclaré es de que aún no están a la altura de los japoneses, solo eso. Pero sí están a la altura de todas las demás marcas, hasta podrían ser superior. Pero también entra también en competencia con sus mismos chinos, con un montón de marcas chinas que están llegando. Que también dentro de las marcas chinas hay grandes opciones, opciones que han demostrado ser confiables y con grandes tecnologías. No todas, pero sí muchas. Bueno, MG ya ha mencionado que se vendían en Inglaterra, fuera de Latinoamérica y Asia. Se vendían en Inglaterra y no tiene el conocimiento exacto si se vendían en Europa o no. Y hasta había dicho que según yo no se vendían en Europa como tal. Es lo que quiero compensar. Gracias a muchas opiniones de gente, me comentaron varios de España y me dijeron en España si se venden. Y entonces dije, ok, vamos a investigar a fondo, vamos a complementarlo. Y acá, aquí andan, aquí andan mis hermanos. Vamos a ver qué productos se venden en Europa y también contra qué productos se venden al menos en México. Ya si eres de otro país de Latinoamérica, pues ahí ves la referencia de cuáles se venden en tu país. Cuáles puedes ver en Europa, cuáles puedes ver en México. Muy bien, pues aquí tenemos la página México. Ok, la adornan. Tú puedes decidir si nos vamos a los autos eléctricos o nos vamos a los autos a combustión. Y ahorita les enseño qué podemos ver. Primero vamos a ver los de gasolina. Qué nos vamos a encontrar para México. Y también lo puedes comparar con Latinoamérica y también compárenlo con Europa, ¿no? Qué se vende por allá. Tenemos este, el MGGT, que en algunos países asiáticos es el MG5. Y el MG5 lo dividen como MG5 normal y MG5 GT. Tenemos este MG5, que este ya en muchos países ya no se vende esta generación. Para muchos en Asia, ay perdón, ay, este es el MG5, que es la nueva generación de este. Y por eso se dejó de vender este. Tenemos la ZS, esta me parece que se vende en todos lados, en todo el mundo. La RX5, esta en Asia se he visto, también se vende en México, díganme en sus países si se vende o no se vende. Tenemos esta opción, su vehículo como, que podrías utilizarlo como vehículo recreativo. Aunque en México he visto que se lo compran gente que tiene algo de dinero, pero no sabe mucho de autos. Se está vendiendo muy poco este producto de MG, realmente. He visto dos en mi vida, en las calles. Esta, la HS, que tiene poco que se renovó, que tuvo el nuevo facelift del MGGT. Tenemos por eso muy similar al frente. Pero es que es la misma generación anterior, todavía no es nueva generación como tal. Se ha vendido bien. Tenía quejas con el motor 2 litros, ya le quitaron el motor 2 litros. Ahora solamente se vende con el 1.5 turbo. Esto es lo que se vende a combustión. Esa es la que yo he recomendado mucho sobre otros productos. Se ve muy completa y a muy buen precio. Me encantó el precio que trae. Está muy bien y está muy chingona, la verdad. Ahora vámonos de nuevo a ver. Regresamos para ver el tema de los eléctricos. ¿Qué se vende? Miren, aquí están. ¿Qué tenemos en híbridos y eléctricos para México? Y es interesante porque ustedes ya en sus países dirán, ah, eso ya se vende aquí. O dirán, no, eso no se vende aquí. Tenemos la HS, ok. Híbrida enchufable, me parece que es. Y apenas nos van a llegar nuevos productos. Así que de momento solo tenemos esta. Nuestro único producto que es híbrida enchufable. La EHS. Vámonos ahora, mis hermanos, a. Aquí, ok. Italia, MG Italia. El MG4 hizo que ese es como que el favorito de muchos en Europa. En tema de autos eléctricos. MG4. Me recuerda mucho al Toyota Prius. El viejo. No me gusta, no me gusta la apariencia. Me recuerda al Prius. Vale, y aquí podemos ver todo el catálogo. MG4 eléctrico. MGZS. Que es la que dije que se vende en todos lados. MGHS. Que también se vende en México. MG Marvel. Eléctrica. Ok. Sí, clásico diseño futurista. Tipo Tesla y esas cosas. Bien. Creo que son de las tecnologías que están. Realmente muchas marcas chinas metiéndose mucho en lo eléctrico. Eso sí, quiero leer en los comentarios. Si eres de Europa. ¿Qué producto eléctrico tienes? ¿Y por qué te decidiste por él? Sí me gustaría. Véanla. Se ve como un pleno. Me recuerda más a diseños de Jack. Más que lo que he visto en MG. También Jack está llegando también con productos eléctricos ya a México. Aquí tenemos el MG Zyberster. Ok. Este es él. Su deportivito. Que es ahí competencia. Competencia para el MG5. ¿No? Que diga para el más amiatra. Puede ser por ahí. Me gusta pero no me gusta. Está interesante. Está interesante. Luego esperemos hablar de él. Tiene poco que realmente salió. Y pues ya aquí están sus promociones. Etcétera. Vámonos a MG Inglaterra. United Kingdom. Ok. Reino Unido. Ahí están. Precios en libras. New Cars. Vean todo el abanico que tienen. Este Petrol. Que sea como que su auto barato. De MG. Su City Car. Esta ya la habíamos visto. La MG4. Esta. La que ya se vende en México. Que es el único que dije. Que se vende en México como híbrido enchufable. Ahí está. Plugin Hybrid. MGZ. Que ya la tenemos. MG4ED. Interesante. Esta sí se ve interesante. Más que esta. Que la MG4. MGHS. Que es la compacta. Y ya los demás. Eléctricos. Nada especial. New Cars. Y bueno aquí ya los separan. Por tipos. Y el Cyberster. Que lo están promocionando mucho por allá. Vale. Que allá sí le gustan. Este tipo de autos chiquitos. Deportivitos. Creo que allá se va a vender bien. En Europa. Aquí en México. No lo sé. No sé si este auto brillaría. En México. Ahora nos vamos aquí. A España. Que es el que. Por el que me di a la tarea. De ok. Sí. Porque al inicio no encontraba. Y después dije. Vamos a buscar bien. Las agencias. Y ya ver. Qué es lo que están vendiendo realmente. Vean. MGZS. Bueno aquí están. ZS. Si la tenemos. ZS. Híbrida. Creo que es la híbrida enchufable. La HS. La EHS. La Premium Hybrid. Y MG4. Que esa se vende. Que parece que en todos lados. MG5. Está chistoso. Le llaman MG5. Y en México. El MG5 es otro. Y en Asia. El MG5 es otro. Y es la versión eléctrica. Y es como una SUV. Se ve grande. Sí. En caso de que sea una. Se ve más grande realmente. Que estos productos. Interesante. MG Marvel. También. Estos productos eléctricos. Y este. MG Motor. Deutschland. Es de Alemania. ¿Vale? Que tenemos. Y este es el que andan promocionando. El MG4. Que es como un. Prius como dije. Pero. Pero. Con estilo. Hay con cosas más afiladas. Pero Prius al fin. MG4. MG5. Que es esta. Como SUV grande y eléctrica. MGEHS. Ok. Ya las conocemos. El Marvel. Famoso Marvel. Que se parece. Es como si fuera una. HS. Pero eléctrica. Completamente. De perfil. Los de los comentarios. Sabiendo ya. O sea. Eres de México. Y ahora sabes. Que si se está vendiendo. En Europa. Y ya está teniendo. Está teniendo buena aceptación. Volves a. A repensar tu pensamiento. Sobre la marca. No hablo sobre los que ya compraron MG. Porque muchos ya compraron. Y a lo mejor están felices. Uno que otro. Si se ha quejado. Los casos que ya hablamos. Pero la mayoría de YouTube. Se está vendiendo mucho la marca. Si fueran tantas las fallas. No estarían comprando. Como están comprando. Realmente. Y si dijeran. Es por los precios bajos. No. Porque entonces. Todas las marcas chinas. Estarían vendiendo mucho. Y la realidad es que. De las marcas chinas. MG es la única. Que está teniendo. Realmente éxito. En México. Todas las demás marcas chinas. Están vendiendo muy poquito. Muy muy poquito. Realmente. Bien por MG. Es una marca que digo. Dentro de las chinas. Me da confianza. Aunque también lo he dicho. Changan me da mucha confianza. También. De las marcas chinas. Y. Había otra. Había otra. No me acuerdo. Es que ya se llegaron tantas. Pero de momento. Changan. Le doy mi voto de confianza. Y. MG. Si les doy mi voto de confianza. Digo. No sobre las japonesas. Pero si sobre las. Americanas. Por ejemplo. Si sobre. Volkswagen. Al menos. Las puedo poner a la par. Casi. En calidad. No de todos los productos. Pero si algunos de sus productos. Que se equiparan en. Realmente. En competencia. Si puedo ponerlas a la par. No superior a Volkswagen. Pero si podría poner. Que están a la par de calidad. Realmente. De calidad. Los de los comentarios. Mis hermanos. Que opinan al respecto. Ya tienes un MG. Deja en los comentarios. Si tienes un MG. Por qué te decidiste por él. Y. Que kilometraje. Ya llevas con él. El kilometraje. Que ya lleves con el auto. No diría el tiempo. Solo el kilometraje. Y si estás feliz. Con tu compra. Hazle los comentarios. Yo soy Franz. Pásenle excelente. Bye bye.